Estamos en Travesía Virgen de Montserrat número 8, San Fernando de Henares, cervecería JM. La tapa nuestra de esta semana es oreja en salsa, que va a los ingredientes, llevan un sofrito de cebolla y pimiento y la salsa va hecha en salsa. Y bueno, les invito a que vengan a probarla, que está bastante buena. La semana que viene tendremos los judiones de la granja, que están bastante buenos. Y nada más, que vengan a ver, os esperamos. ¿Es usted la cocinera? Sí, yo soy la cocinera. Muy bien. ¡Gracias!